Bueno, buenas tardes. Os damos la bienvenida a otra sesión en este área de ciencia de la Feria del Libro, en la que, como sabéis, participamos en la organización, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del CEIDIN y el Parque de las Ciencias, junto con el CSIC, a través de su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana y la Delegación Institucional en Andalucía y Extremadura. Además, contamos este año con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sabéis que aquí, en el área de ciencia, nos gusta hacer un poco de todo y, además, estamos en un tema de fronteras, fronteras de todo tipo, biológicas, de exploración y demás. Así que vamos a hacer una frontera más. En este caso, frontera entre radio, ciencia, libros, de todo un poco. Y para eso, pues, tenemos a nuestra gran Carmen Guerrero. Además, como el tema de la ciencia va de guerras y exilios, hemos traído a Carmen Guerrero. Hace una semana tuvimos a Carmen Guerra. Eso estaba calculado, ¿eh? Estaba todo calculado. Carmen Guerrero es una pieza fundamental en la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica. Es la encargada de llevar el podcast Ciencia para Leer. Se encarga de coordinar mil cosas, entre ellas, pues, este podcast, la colección que sabemos de. Así que lo que vais a ver esta tarde es una grabación en directo de este podcast con dos autoras que Carmen ahora nos presentará. Os pedimos que estéis un poco calladitos porque lo vamos a grabar todo, aunque tenemos la fuente de fondo, pero... No pasa nada. Luego habrá tiempo para preguntas. Que se note que hay gente. Pues, a ver, armad boya. Carmen. Bueno, bueno. Empezamos, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia para Leer. Hoy hemos hecho las maletas y nos hemos venido al sur, a la Feria del Libro de Granada. Estamos en el Área de la Ciencia, junto a la Fuente de las Batallas, un sitio privilegiado de esta preciosa ciudad. El Área de la Ciencia ofrece actividades de divulgación para todos los públicos gracias a nuestros compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Estación Experimental del Zaidín, dos centros del CSIC en Granada. El año pasado ya grabamos un especial aquí, nos lo pasamos fenomenal y nos trataron mejor que bien. Así que hoy repetimos. Además, diré que para una granaina como yo, nacida en Alhama, es un placer estar hablando de ciencia en este lugar. Muchas gracias, Emilio García. Muchas gracias, Manuel Espinosa, por estar al frente de esta programación. Gracias a la organización de la Feria del Libro por dejarnos este rato. Y gracias a vosotras y a vosotros que nos acompañáis hoy aquí como público en directo. Como estamos en un evento especial, hoy hemos preparado también un programa distinto, con dos autoras y dos libros. Vamos a hablar del sistema inmunitario, de ese ejército de células, tejidos y órganos que trabaja sin descanso para defender nuestro organismo. Lo de ejército puede parecer exagerado, pero es que para mantenernos vivos hace falta, entre otros elementos, una organización excelente. Células centinelas encargadas de hacer sonar la alarma si algo va mal. Otras que se comen los patógenos de nuestro interior. Y otras que literalmente se llaman células asesinas naturales. Imaginaos a qué se dedican. Y esto es solo una parte de la tropa fascinante que está a nuestro servicio y en la que nos adentraremos en unos minutos. Luego nos pondremos unos delantales, agarraremos cazos y sartenes y nos meteremos en una cocina. O en un laboratorio. O en una cocina laboratorio. Bueno, no sé muy bien cómo llamarlo porque en la cocina hay mucha ciencia y la ciencia está en la cocina. El caso es que descubriremos los avances en investigación que nos permiten alimentarnos de forma saludable, sostenible y segura. Algunos se inventaron hace siglos, como las conservas, y otros se han desarrollado hace muy poco. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la hidrólisis de la clara de huevo y qué recetas se pueden preparar con esta técnica? Ojos atentos, mirada extraña. Bueno, pues, mucha atención porque esta tarde nos lo van a explicar. En resumen, cocina y defensas, comida e inmunidad. Un planazo con mucha ciencia y mucha lectura que comenzamos ya mismo. Ciencia. Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Igual que tu corazón late o entra el aire en tus pulmones sin aparente esfuerzo y de manera constante, en tu organismo existe un ejército altamente especializado. Es capaz de defenderte de parásitos, bacterias o virus que pueden causarte alguna enfermedad. También está alerta para detectar dentro de ti células enfermas que conviene destruir, como las células infectadas o las cancerosas. Hablamos del sistema inmunitario humano, un mecanismo imprescindible de protección y defensa personal que vamos a conocer mejor con la ayuda de Elena Campos. Elena es investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y ha escrito el libro Nuestro Sistema Inmunitario, editado por CSIC y Catarata, dentro de la colección ¿Qué sabemos de? Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición ambulante de Ciencia para leer. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y antes de comenzar con la entrevista propiamente dicha, me gustaría dar la enhorabuena al CSIC y a quienes lleváis esta línea editorial, porque en ocasiones, de hecho, está muy bien que nos saquéis a los investigadores de los laboratorios y que de alguna manera nos forcéis a que nos humanicemos, y con esto no quiero decir que seamos bestias ni bichos raros, pero sí que es cierto que estamos acostumbrados a trabajar en un ambiente con colegas, abusando de tecnicismos, y nos suele ser complicado intentar explicar lo que hacemos a la gente cuando realmente debería ser la primera motivación de investigar, o sea, de volver a la sociedad lo que hacemos y que se entienda para qué lo hacemos. Entonces, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento, en este caso, por haber confiado en mí. Bueno, pues esta tarde vamos a descubrir un montón de cosas contigo y gracias a tu libro. Hemos presentado nuestro sistema inmunitario como un ejército que defiende incansable nuestra salud. ¿Qué hace exactamente, Elena? Pues el sistema inmunitario es ese ente ahí abstracto que a lo mejor pensamos que no hemos visto a simple vista y que sin embargo está ya conformado por la propia piel e incluso las mucosas, que son barreras que tiene nuestro organismo para evitar que puedan entrar microorganismos que puedan hacernos daño. También es cierto que tenemos muchos microorganismos como la microbiota, que nos hacen bien y nos ayudan, por ejemplo, a digerir los alimentos. Y nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer los que son buenos de los que son malos y atacar a los que tiene que atacar. Se puede confundir, por supuesto, no es infalible. Por eso se producen muchos tipos de enfermedades, por ejemplo, pues infecciones o incluso del cáncer. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Claro, porque ¿dónde se encuentran? Así a simple vista podemos tener ya algo que podemos percibir como nuestro sistema inmunitario. ¿Pero qué elementos forman parte de él? Pues aparte de la piel o las mucosas, como comentaba justo hace un momento, hay otro montón de células, por ejemplo, los linfocitos, que ya a todas y a todos nos sonará después de la COVID, que producen, en el caso de un tipo de linfocito, producen los anticuerpos capaces de bloquear, como si fuese un dardo que lanzas frente a una diana, a los microorganismos. Tenemos otros tipos de linfocitos, como los CD8 citotóxicos, que se llaman citotóxicos, porque secretan sustancias capaces de matar a los microorganismos directamente, no de bloquearlos, de matarlos e incluso de destruir células tumorales. Desde que nacemos, nuestro mecanismo de defensa ya está en marcha. Es lo que se conoce como inmunidad innata. Elena, ¿cómo funciona? Sí, tenemos dos tipos, bueno, los investigadores nos gusta diferenciar dos tipos de inmunidad. Una de ellas es la innata, que es con la que ya nacemos, y, digamos, responde frente a cualquier cosa que considere dañina. Por otra parte, tenemos la inmunidad que se llama adaptativa, que es capaz de detectar el microorganismo concreto que nos ataca y, además, es capaz de generar memoria del mismo para, si nos vuelve a atacar otra vez, podernos defender mucho más rápidamente y, además, con mayor robustez. Entre las dos, la innata actúa desde el momento cero, se inicia en cuestión de minutos y, por ejemplo, para las personas alérgicas, pues es lo que os lleva a estornudar, etcétera, etcétera, con la producción de histamina exagerada, puesto que eso es un fallo inmunitario. Y, por su parte, la adaptativa tarda un poco más en activarse y de ahí la necesidad de tener esa doble protección. Estamos hablando todo el tiempo de impedir el acceso o de atacar a microorganismos que nos quieren infectar, pero resulta, como tú decías, que en nuestro cuerpo habitan billones con B de bacterias y otros microbios que son beneficiosos para nuestra salud. ¿Cómo es posible esta convivencia, Elena? ¿Cómo el sistema inmunitario distingue a los microbios malos, entre comillas, de los buenos? Pues, mira, es una cosa súper curiosa y muy interesante. Depende de la vía de entrada, entre otras cosas. De hecho, poniendo, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, o sea, somos como una especie de tubo hueco, ¿no? O sea, desde la boca hasta que ya expulsamos los desechos, pues va todo como por una especie de tubería. A lo largo de toda esa tubería tenemos, pues, muchos billones, efectivamente, de microorganismos, generalmente bacterias, pero cada vez más se están describiendo virus y otros tipos de microorganismos que los necesitamos porque son capaces de digerir alimentos que nosotros ya no tenemos la capacidad. Somos seres simbiontes, que se llama, un aprovechamiento mutuo. Estos se tienen que quedar, esos microbios beneficiosos, se tienen que quedar dentro de ese tubo, pero fuera de nosotros, para que no nos causen enfermedad. Por una parte tenemos el tubito hueco, después vendría la propia mucosa intestinal, que es una barrera de moco, pues, como la que podamos tener en la nariz y que bloquea la entrada. Después tenemos otra capa, como si fuese de piel, el epitelio, y detrás de esa capita ahí se empiezan a acumular linfocitos produciendo anticuerpos, tenemos los otros que también detectan los microorganismos que puedan atravesar la barrera, porque, claro, todos los que estamos aquí presentes, y nosotras incluidas, se me ha ido un poco, todos los que estamos aquí presentes deberíamos tener un sistema inmunitario, digamos, inmunocompetente, es decir, con toda su maquinaria puesta a punto, pero hay personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, ya sea porque hayan nacido con ella, o por algún tipo de tratamiento, o incluso alguna infección que hayan podido tener, y en ese caso todos estos microbios que nos rodean a diario y que en general no nos provocan enfermedad, para estas personas sí pueden ser perniciosos y ser capaces de atravesar todas estas barreras, llegar al interior de nuestro cuerpo, también a nuestra sangre y extenderse. Y ahí el sistema inmunitario, aunque antes sabía que eran buenos y los respetaba, ahí sí los atacan. ¿Explicas que el sistema inmunitario no es inmune, porque es imperfecto y puede fallar, también lo has dicho antes, y qué sucede cuando hay ese error, entre comillas, del sistema inmunitario? Claro, efectivamente no me gusta que se llame al sistema inmunitario inmune, porque efectivamente es imperfecto, y si no, si fuese el sistema inmunitario inmune, no existirían las enfermedades por infecciones, no existiría el cáncer, o tampoco existirían, por ejemplo, las alergias, u otros tipos de patologías, como la diabetes mellitus tipo 1, que es por autoinmunidad. El sistema inmunitario, cuando se está desarrollando, o sea, en el interior de los huesos largos es donde están las células madre, que dan lugar a todas las células de defensa. Para que una célula de defensa, desde que está indiferenciada, como si fuese un alumno, hasta que ya se convierte en parte de ese ejército superespecializado, pasa por un proceso que llamamos de diferenciación, y ese proceso lo que consiste es en que nuestro cuerpo educa a su ejército a reconocer lo propio para respetarlo, respecto a lo que no es de nuestro cuerpo para que lo ataque. Si ese sistema falla, entonces se pueden producir las alergias por reconocimiento de cosas que no serían inocuas y que, sin embargo, nuestro sistema inmunitario falla. Se puede desarrollar un cáncer, aunque ahí también es cierto que en el caso del cáncer, el cáncer aprende a escaparse del sistema inmunitario, pero no deja de ser un fallo porque has tenido un escape y puede haber problemas. Y ahí es cuando tiene que entrar la medicina. ¿Y la respuesta inmunitaria es distinta si eres hombre o eres mujer? ¿Aquí el sexo importa también? El sexo importa, y no solamente el sexo, que sería una cuestión biológica, sino también el género, que es autopercibido. ¿Por qué? Porque, como comentábamos al principio, de las diferentes vías de entrada por las que nos pueden atacar los agentes patógenos, dependiendo de tus conductas, las vías también pueden variar. Eso por una parte. Por otra, el sexo importa, porque, por ejemplo, se ha visto que en el sexo femenino generalmente tiene unas respuestas adaptativas, las que comentaba, que generan memoria del patógeno que nos ataca, más fuertes que el género masculino. Y esto, curiosamente, se viene manteniendo a lo largo de diversas especies, está bastante conservado, con lo cual se supone que es una forma de supervivencia. Es curioso que en el caso de las aves, durante la época de apareamiento, y se cree que por un pico de testosterona, cambia esta relación. Entonces, es algo muy curioso y que hay que seguir analizando e investigando. Dices que la inmunología, la ciencia que estudia el sistema inmunitario, vive una época dorada. ¿Por qué? Pues vive una época dorada, primero porque ya sabemos lo que son los genes y cómo se producen las proteínas y las funciones que acaban desarrollando, y porque existen también modelos animales muy importantes que nos ayudan a avanzar en el conocimiento de cómo funcionamos también los seres humanos. En concreto, en el ámbito de la inmunología, desde hace unos años para acá, y sabiendo cómo funciona y cómo puede fallar el sistema inmunitario, se están desarrollando una serie de estrategias terapéuticas superpersonalizadas. Podríamos hablar de muchas patologías diferentes, pero quizás las más llamativas son aquellos cánceres como el melanoma, que antes no tenían un tratamiento, o no para todos los cánceres había un tratamiento eficaz, y que ahora, por ejemplo, somos capaces de, en el laboratorio, generar anticuerpos específicos frente a las células tumorales, de manera que sean mucho más limitados en sus efectos. De hecho, la quimioterapia, la radioterapia, son estrategias que han demostrado incrementar la supervivencia en pacientes con cáncer, pero no solamente afectan a las células tumorales, sino también a otras que se replican muy rápido, ya que suele ser el objetivo de estas técnicas. Con otras que se replican muy rápido, pues por ejemplo, a nivel de cuero cabelludo, la célula madre del cabello, o también a nivel de mucosas. Con estas nuevas estrategias de inmunoterapia, esa toxicidad inherente a la técnica, la podemos evitar. Y esto es muy importante para la calidad de vida de las personas, y está consiguiendo unos niveles de éxito impresionantes. Fascinante. La pandemia provocada por la COVID-19 trajo consigo un esfuerzo titánico en investigación. También lo han mencionado al comienzo. ¿Qué ha aportado al conocimiento de nuestro sistema inmunitario, Elena? Uy, la COVID. La COVID todavía nos trae de cabeza a algunas personas que seguimos trabajando. Nos daría para un podcast, ¿no? Solamente para hablar de eso. Sí. Con la COVID, por ejemplo, hemos aprendido mucho sobre las vacunas y qué tipos de respuestas inmunitarias son capaces de desarrollar. Hace unos años, y podríamos decir que básicamente la amplia mayoría de vacunas que teníamos en el mercado hasta el momento iban enfocadas a que se desarrollase muy buena respuesta inmunitaria de tipo B, es decir, la que produce anticuerpos capaces de bloquear a la gente patógeno. Y, sin embargo, con la COVID también nos hemos interesado por saber qué pasa con esa otra rama que ataca directamente a las células infectadas, que son la fábrica de nuevas partículas virales y las responsables de que esa infección se propague y también la dispersemos. Y ese, por ejemplo, es un punto muy, muy, muy interesante y muy importante. Y también que no es solamente la gente patógeno el que hace daño, sino muchas veces la respuesta exacerbada de nuestro cuerpo intentándonos defender. De hecho, con la COVID se observó que era lo que se llama la tormenta de citoquinas, una inflamación excesiva y exagerada, la que básicamente causaba la mayor gravedad de la enfermedad. En el libro llamas la atención sobre el marketing y la publicidad engañosa de productos que supuestamente ayudan a mejorar tus defensas. Así que yo te pregunto, nosotros como usuarios no expertos, ¿cómo podemos hacer para distinguir el bulo de la información basada en la evidencia científica? Pues muy buena pregunta y muy bien traída. Sí, efectivamente, además de ser investigadora, también estoy en una asociación para proteger a los enfermos de terapias pseudocientíficas y el caso del sistema inmunitario es algo que cuando se pone de moda porque hay una desgracia social, como pueda ser una pandemia, pues hay mucha gente dispuesta a intentarse aprovechar de esta necesidad. Entonces, pues como principal consejo, aquello que suene a milagro, generalmente es mejor desconfiar y por otra parte indicar que cuando nos dicen que un remedio es para mejorar las defensas, lo cual podemos ver en muchos escaparates también de las farmacias, yo invito al público a que se plantee si nuestras defensas ya están funcionando correctamente, qué necesidad tenemos realmente de intentar que mejoren porque el cuerpo es listo y no va a mejorar esa situación. A no ser que haya una patología de base, no necesitamos ayudarle más. De hecho, también me gustaría añadir que en el caso de complementos alimenticios, por ejemplo, y otro tipo de preparados diferentes de los medicamentos, estos no han demostrado que funcionan en clínica. Lo que hacen es una estrategia de marketing que queda muy bien decir ayudamos a tus defensas, te ayudamos a estar mejor, pero al final se basan en una serie de nutrientes y compuestos que tenemos en nuestra dieta habitual y si todos seguimos una dieta sana y no tenemos otras comorbilidades o patologías adicionales, no tenemos más necesidad de invertir ese dinero ahí y quizás sea mejor invertir en cultura como puede ser la ciencia. Entonces, pregunta del millón que ya un poco la has contestado, ¿cómo podemos contribuir a que nuestro sistema inmunitario no esté mejor pero sí que se encuentre en buenas condiciones? Pues es una pregunta o una respuesta que también sabemos cómo llevarla a cabo aunque seamos a veces vagos y nos cueste. Hacer ejercicio, por ejemplo, mantener una vida sana, intentar mantener la salud, no hacer actividades que sabemos que puedan ser perniciosas, ya sabemos cómo afecta el tabaco o cómo puede afectar, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y siento decepcionar a la audiencia, pero es que potenciar el sistema inmunitario cuando ya está funcionando bien es que ni siquiera sería prudente. Entonces, no intentemos ser más listos que la naturaleza y únicamente cuando lo necesitemos porque la patología así lo exige, acudamos a nuestro Sistema Nacional de Salud y Podemos que para eso lo tenemos y es público y seguro que las respuestas que nos puedan dar van a ser de lo más actualizadas, modernas y con una atención de calidad. Pues tomamos nota, Elena Campos, lo dejamos por aquí, por el momento para pasar a hablar con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Elena. Se considera que la cocina tuvo su origen en el descubrimiento del fuego. Con él se pudo modificar el aroma y la textura de los alimentos y se introdujo algo básico para nuestra salud. Un tratamiento, en este caso con calor, que hizo que la comida no tuviera microbios y se conservara en buen estado. La cocina ha ido avanzando a lo largo de la historia gracias al conocimiento científico. Ahora existen múltiples técnicas no solo para mantener los alimentos en buen estado, sino también para hacer más agradable, saludable y sostenible su consumo. La investigadora del CSIC, Marta Miguel, sabe mucho de esa extensa y fructífera relación entre gastronomía e investigación. Ella trabaja en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, es cofundadora de la empresa I Like Food Innovation y ha escrito junto con Mario Sandoval La ciencia y la cocina, un texto de la colección que sabemos de que abre el apetito y sacia la curiosidad científica. Marta, bienvenida a Ciencia para leer y gracias por apuntarte a la Feria del Libro de Granada. Pues un placer y un honor estar aquí en este sitio tan maravilloso y agradeceros a los organizadores, a Emilio, a Manuel, pues todo su apoyo en organizar esto que a veces nos cuesta a los científicos salir del laboratorio y a lo mejor contar las cosas un poquito para que la gente nos entienda y que sepa lo que hacemos, que creo que es muy importante. Bueno, yo a eso lo agradezco un montón pero he de decir que con vosotras ha sido muy fácil también. Con otros me cuesta más pero en este caso ha sido fácil. Marta, seguimos haciendo espetos de sardinas y carne a la brasa usando el fuego como hace miles de años pero a la vez se desarrollan técnicas cada vez más sofisticadas para preparar los alimentos. ¿Cuánto le debe la gastronomía a la investigación? Bueno, pues yo creo que la investigación lo que ha hecho es permitir el avance y la evolución de lo que es la gastronomía. Si pensamos un poco en la evolución del ser humano al final el ser humano tiene la obligación o para sobrevivir tenemos que alimentarnos. Entonces, ha ido en una permanente búsqueda por encontrar distintas maneras de alimentarse de opciones alimentarias que le han llevado también a evolucionar y avanzar al ser humano y en esta búsqueda pues también ¿por qué no? ha encontrado esa parte sensorial de los alimentos y esas emociones que también nos proporciona la alimentación. En el texto explicas el origen de algunas técnicas culinarias antiguas y cómo han evolucionado. Por ejemplo, el helado es una emulsión que ya se preparaba hace miles de años. ¿Cómo se hacía? A ver, hace del helado tienen datos de que existían los helados de hace 4.000 años pero no de los helados como los cremosos que conocemos hoy en día. Si se tienen pues vestigios de que en la antigua China pues ya se hacían helados en el momento en el que el ser humano pudo conservar esa nieve o ese hielo de alguna manera y lo mezcló con cosas pues al final teníamos un helado. Los árabes mezclaban la nieve por ejemplo pues con miel con algún tipo de fruta y lo llamaban charbat y entonces se cree que esa palabra es el origen de la palabra sorbete que conocemos hoy en día pero eso es un tipo de helado digamos de base acuosa de hielo de nieve pero los helados cremosos sí que son esa emulsión o sea eso ha ido evolucionando con el tiempo y esa emulsión que se dice que es de aceite o de grasa en agua es de la grasa de la leche en esa solución que se dispersa que necesita de esa agitación pero al final es una técnica es un arte hacer un helado y cuando un helado está bien hecho todos nosotros lo sabemos esa parte además de que hablábamos de la emoción de la sensorialidad de que te apetece tomarte ese tipo de alimento y bueno un poco pues así surgió la historia de los helados hasta lo que conocemos hoy en día otro ejemplo es la destilación ¿cómo ha cambiado ese proceso que ya estaba presente en el antiguo Egipto? a ver pues hay gente que dice que los egiptos no conocían la destilación como tal pero si es verdad que algo sabían porque todos recordamos que son capaces eran capaces de hacer perfumes esencias aceites ungüentos y además utilizaban el embansalmamiento de sus familiares pero fue posteriormente quizás con los árabes y mejor marco que tenemos aquí pues con ese famoso lambique que lo que hacían era en realidad la destilación igual que la emulsión consiste en separar dos cosas que no se pueden mezclar que son inmiscibles ¿no? que es la palabra cuando no se pueden mezclar intentar mezclarlas con agitación con otras pues al revés en la destilación lo que tenemos es que en este caso dos líquidos que se mezclan perfectamente y tú pues no sabes cómo puedes separar ¿no? y entonces lo que se utiliza en la destilación es el punto de ebullición de ese tipo de componentes líquidos entonces según su punto de ebullición que es diferente para las diferentes sustancias se consigue ese punto de ebullición y luego se condensa ese producto y al final pues obtienes la separación de ese tipo de... es una técnica de separación la destilación se ha utilizado para perfumes y sobre todo pues lo que más a la opinión pública pues le recuerda son los destilados ¿no? los licores claro pero yo decía antes que si la cocina el laboratorio que si el laboratorio la cocina y ahí también en el libro tú explicas que realmente hay tecnologías que están en el laboratorio pero que han pasado a la cocina y creo que hablas del rotavapor sí bueno porque al final esa destilación pues ha evolucionado ¿no? tecnológicamente y se utiliza un equipo que se llama rotavapor que lo que hace es que produce esa destilación pero con presión y vacío entonces tienes otros parámetros o componentes más para poder separar mejor determinados compuestos que están mezclados y además hablamos de ello en este libro porque no creo que haya ningún restaurante mínimo de una estrella o de dos Michelin que no tenga un rotavapor porque ellos más que para separar separan sustancias pero lo utilizan muchas veces más para concentrar salsas, caldos o aromas en el propio sistema ¿no? cuando evaporan y lo que hacen es concentrar más que a lo mejor para separar como lo usamos en los laboratorios de manera habitual hoy en día comemos alimentos envasados en botes o latas de forma habitual pero llegar hasta aquí no fue tarea fácil y creo que Napoleón tuvo algo que ver en ese hallazgo ¿cómo surgieron las conservas Marta? pues es muy interesante el problema que tenía Napoleón en sus subcontiendas ¿no? pues era que moría más gente de que los alimentos estaban en mal estado que realmente de la propia acción bélica de la guerra ¿no? y entonces él sugirió propuso dar un premio creo que eran 12.000 francos no me acuerdo en aquella época mucho dinero con el objetivo de que quien consiguiera conservar los alimentos más tiempo pues recibiría el premio y lo consiguió Nicolás Apert ¿no? y ese método que él consiguió se llamó Apertización y lo que hizo fue calentar los botes botes de cristal en agua al baño maría en botes de boca ancha y los cerró herméticamente y consiguió mejorar ese proceso conservar mejor los alimentos y que pues la gente tuviese una alimentación mejor en las contiendas bélicas ¿no? pero lo más interesante de todo es que aunque a nosotros nos parece eso una cosa muy lógica ¿no? en aquella época aún no se conocía había una teoría de la generación espontánea no se conocían los microorganismos las bacterias como los conocemos ahora entonces se pensó que ese mejor conserva de los alimentos en el tiempo era debido a que estaban cerrados herméticamente y no entraba aire ¿vale? y entonces eso era por lo que se conservaba mejor no por el aumento de temperatura que para nosotros quizás si lo pensamos es más obvio el calentamiento que el otro ¿no? y no fue hasta pues hasta la época de Pasteur en que se descubrió realmente que la temperatura era la que estaba implicada en esa destrucción de microorganismos y también hablas de técnicas actuales e innovadoras que se emplean actualmente para conservar a ver si hacemos así un recorrido de las técnicas de conserva si hablamos de aspectos físicos frío y calor ¿no? bueno pues frío empezamos pues las neveras hielo neveras congelación ultracongelación en el calor pues la temperatura después la temperatura de pasteurización después la ultrapasteurización el UHT los autoclaves o sea ahí vamos pasando ¿no? de momentos tecnológicos diferentes también hay métodos químicos que se pueden utilizar aditivos químicos para conservar se puede utilizar el pH para conservar se puede utilizar ácidos para conservar se puede utilizar gases para conservar y luego pasamos a tecnologías mucho más actuales como puede ser la alta presión la alta presión es una tecnología que utiliza muy altas presiones porque imaginemos no hace mucho tiempo hace unos unos cuantos meses que ustedes supongo que verían la noticia de que había habido un submarino que había bajado casi hasta la fosa de las Marianas y que por un problema tecnológico técnico implosionó ¿no? porque con esa presión no se soporta pues lo mismo es lo que hace esa técnica utiliza la alta presión para tratar los alimentos y todos los microorganismos que pueda haber él los implosiona y entonces ese alimento tiene una vida útil mayor ¿vale? y entonces esa técnica es una técnica quizás para mí no tan novedosa pero es verdad y ahora se está utilizando mucho a lo mejor en salmorejos en zumos vegetales en zumos también de frutas y esa es una de las últimas técnicas que puede utilizar temperatura también o no ¿vale? entonces es una técnica de alta presión que se llama Marta tú destacas la importancia de que los grupos de investigación como el tuyo colaboren con personas expertas en gastronomía como cocineros y cocineras ¿por qué ese enfoque tuyo ¿no? o ese enfoque que defiendes de colaboración entre bueno pues eso entre cocineros y investigadores en realidad el objetivo que tenemos nosotros en mi grupo de investigación es el desarrollo de nuevos alimentos para mejorar la salud y la vida de las personas y también la del planeta ¿vale? ¿qué pasa? pues que desde que yo conozco a los cocineros pues todo eso quizás ese llegar a que la gente pueda consumir algo que puede ser beneficioso para él ¿no? pues por la vida que llevamos tan estresante que no cocinamos que vamos muy deprisa pues hay que intentar mejorar toda esa alimentación que hay en el mercado y yo nosotros desde que trabajamos con los cocineros ellos nos enseñaron otra manera de ver los alimentos ¿no? yo los veo desde un punto de vista bioquímico químico físico pero ellos lo ven de otra manera y esa parte de que los alimentos tienen que estar buenos aunque yo diseñe algo en el laboratorio que por ejemplo tenga efecto antioxidante o que baje el colesterol si a ustedes no les gusta no lo van a comer entonces todo mi objetivo se ve frustrado porque no lo van a querer entonces a mí los cocineros me han ayudado a entender que tengo que modificar mi manera de trabajar en el laboratorio y conseguir que aunque tenga esos beneficios sea una cosa atractiva para que tanto la industria alimentaria como los propios cocineros lo quieran y lo puedan consumir las personas y beneficiarse de ello o sea casi nada menudo acuerdo ¿no? con como se llama ahora el win-win ¿no? el que todos ganamos bueno Mario Sandoval el chef del restaurante coque cocinero y colaborador de Marta es coautor de este libro pero no es el único proyecto que habéis hecho juntos y aquí recupero esa técnica que sonaba raro y que mencionaba en la presentación ¿qué es la hidrólisis de la clara del huevo y para qué se utiliza Marta? bueno ese fue uno de los primeros proyectos no el único pero el primero y quizás pues por ser el primero el que más cariño tengo desde que más suelo hablar realmente lo explico en el libro hablamos de enzimas ¿no? cuando hablamos en el capítulo de enzimas las enzimas son algo que está en nuestra vida cotidiana para muchas más cosas aparte de para alimentación están los detergentes en los dentífricos están muchas cosas ¿vale? lo necesitamos sobre todo esos detergentes que cuando nos dicen y sin temperatura quitan las manchas pues las enzimas actúan ahí por eso por eso hacen eso ¿no? bueno pues también hay enzimas que se utilizan de grado alimentario que se utilizan en los alimentos para mejorar muchos procesos en el caso del trabajo con Mario yo había desarrollado durante mi tesis doctoral un hidrolizado de clara de huevo que él bueno él quería probar ¿no? y le gustó muchísimo pero tenía la pega la pega que de antes decía que no se podía aquello comer y entonces él me dijo me encanta pero esto hay que cambiar la manera de trabajar y ahí pues trabajando mucho y también con un poco de suerte porque a veces podíamos estar todavía intentando buscar y no habíamos llegado a ello ¿no? o sea que también a veces la ciencia tiene un poquito de esa suerte ¿no? que todos decimos conseguimos a través de una enzima de grado alimentario romper las proteínas de la clara del huevo de una manera específica la clara del huevo solo contiene proteínas y agua básicamente entonces digamos que es una matriz alimentaria muy fácil de trabajar con ella porque no es muy compleja entonces las enzimas que trabajábamos con ellas lo que hacen es actúan como unas tijeras imaginemos un collar de perlas y cada perlita es un aminoácido de la proteína pues unas tijeras específicas que cortan ese collar de perlas y dejan fragmentos más o menos pequeños que yo en mi laboratorio me dedicaba a investigar su actividad biológica es decir si bajaban la presión arterial si eran antioxidantes si bajaban el colesterol eso era mi trabajo pero con él me enseñó a que eso también puede generar nuevas texturas y lo que hicimos fue eso generar un alimento que parece que deriva del lácteo pero no tiene ni lactosa ni proteínas de la leche ni grasa de origen animal en su composición pero tiene la misma apariencia en textura que un producto lácteo con el podemos bueno de hecho ese producto ahora mismo se puede comprar en el supermercado porque se licencia una empresa española de alimentación se llama W-O-V-O de bueno era la empresa ha tenido una labor de martiquete importante pero digamos que el nombre deriva de guau y de ovo que es huevo en gallego y la empresa es de origen gallego entonces ese huevo lo que puedes tomarte un yogur o un cremoso aunque está fermentado un cremoso de maracuyá de fresa también hay batidos de chocolate hay un brick específico que es como una leche pero no leche es leche de clara de huevo digamos entonces para todas aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o tienen alergia a las proteínas lácteas pues este producto está precisamente diseñado un poco para ellas pero bueno es para todo el mundo y además el libro además de todas las explicaciones interesantes como veis que Marta nos ofrece el libro contiene recetas que Mario Sandoval sirve en su restaurante a mí me gustaría preguntarte si has cocinado alguna con él alguna de las que aparece en el libro y cuál es tu preferida a ver de las que aparece en el libro yo creo cocinar ninguna probarla sí el macarrón este bueno el macarrón yo le veo pero eso es muy difícil para mí a ver de las que hay en el libro por gustarme aunque parezca la más tradicional el cochinillo porque claro eso es muy difícil de producir si compran el libro es difícil porque él tiene un horno específico para hacer el cochinillo de esa manera pero a mí el primer día que lo probé me pareció increíble quizás de las del libro es la que más me gusta pero luego tiene otras en el restaurante que me parecen además cuando te cuentan la historia de cómo ha surgido eso y de qué manera pues yo creo que te apasionas un poco más hemos aprendido mucho de él he cocinado muchísimas cosas pero bueno me atrevo a lo que me atrevo tú investigadora y el cocinero sí y aquí cada uno en su sitio bueno además eres cofundadora de la empresa I Like Food Innovation ¿qué desarrollos hacéis Marta con esta empresa? bueno pues antes he contado que el otro desarrollo el otro desarrollo fue una patente que se licenció a una empresa española y en este caso nuestro propio desarrollo nos lo hemos quedado nosotras mismas una compañera y yo porque ahora hay una tendencia dentro de la ciencia ¿no? y bueno que ya llega un poquito tarde a España pero ahí estamos potenciando lo que es del propio conocimiento generado en un equipo de investigación puede ser el de Elena puede ser el mío que el propio investigador se involucre en ese desarrollo tecnológico en ese escalado en esa aplicación industrial entonces hacer startups o spin-off a partir de ese desarrollo entonces nos hemos liado la manta en la cabeza nos hemos tirado a la piscina sin agua casi bueno y entonces de ese trabajo ha salido esto ¿vale? que ven aquí que se llama Legui Legui es un ingrediente 100% vegetal basado en la algarroba que me imagino que todos ustedes saben lo que es la algarroba no he traído algarroba normalmente las traigo porque hay gente que no sabe lo que es es una legumbre 100% de origen mediterráneo de cercanía súper nutritiva beneficiosísima para frenar el cambio climático porque casi no requiere agua para crecer porque resiste climas extremos frío y calor porque es de cercanía y no tenemos que transportarla de fuera por muchas razones ¿no? y porque además sus raíces fijan muchísimo nitrógeno como legumbre que es y evita las escorrentías y enriquece mucho los suelos o sea es maravillosa y en España teníamos que recuperar ese cultivo entonces decidimos que si le dábamos un uso alimentario para el ser humano porque esto básicamente la algarroba es casi comida para los animales si le dábamos un uso alimentario rico interesante podríamos recuperar esa especie olvidada esa legumbre olvidada española y esto que tienen aquí pues es una aplicación como una carne picada ¿vale? pero no es carne es carne de algarroba entonces bueno esto es lo el siguiente invento que también comercializamos no hemos llegado a los supermercados todavía vamos más despacio ahora tenemos tienda online y bueno el que todo el que quiera pues lo puede tenemos una versión que es esta que se puede es como una picada vegetal para hacer lo que quieras y también se venden platos preparados y lo más importante esto está tratado por altas presiones que por eso me ha venido muy bien que me preguntes esto esto que ven que está primero al vacío y después metido en una máquina como si estuviesen las fosas marianas ahí para largar la vida útil todo implosionado todo bicho viviente malo para nosotros implosionado claro dentro de esa buena formulación esa mejor alimentación pues utilizar también la tecnología que tenemos hay un capítulo del libro que se titula la ciencia y la cocina del futuro bueno ya nos has contado unas técnicas fascinantes pero yo te quería preguntar que veremos de aquí a unos años en los supermercados y en nuestros platos Marta pues espero que todos mis inventos eso es lo primero eso seguro eso seguro pero bueno yo espero ver yo creo que ahora hay una conciencia por parte de la sociedad de que se interesa más por su alimentación y por su salud para tener luego un estupendo sistema inmunitario ¿verdad? entonces espero que sea el propio consumidor la propia sociedad la que lleve a una mejora en esa formulación de los alimentos y en esa transformación de la industria agroalimentaria que yo creo que es necesario no solo por nuestra salud sino también por la del planeta entonces bueno pues esa transformación depende un poco que nosotros exijamos y a la hora de ir a comprar seamos conscientes de esa compra que hagamos espero que esos productos futuros vayan en esa línea Elena Marta en esta sección nos gusta conocer vuestra trayectoria como investigadoras Elena tú de hecho comienzas el libro contando que cuando decías que eras biotecnóloga la gente te miraba con cara rara bueno con cara rara y preguntándome ¿bio qué? pero vamos con mis padres todavía no he conseguido que lo digan bien y ya van una serie de años ¿bio qué? sí a ver desde que era muy pequeñita siempre tuve mucha curiosidad por lo que me cuentan no es que lo recuerde o sea sí que recuerdo que quería ser veterinaria y en algún momento de mi vida ese chip cambió cuando supe que había una licenciatura nueva por 2005 más o menos que se llamaba biotecnología y que consistía en intentar extraer aplicaciones útiles como las que puede estar haciendo Marta pues para aplicarlo a la mejora de la salud de las personas de la calidad de vida etcétera y bueno pues tiré por ahí y encantada y lo volvería otra vez a hacer sí que es cierto que hacer ciencia en nuestro país no es una tarea sencilla es una carrera de fondo pero bueno también creo que estamos aquí para intentar que esa situación mejore por el bien de todas y de todos y si algo se hace con ilusión y con ganas con vocación y por supuesto con un salario que te permita vivir al final se consigue y bueno yo hablo por mí pero también veo a Marta muy feliz o sea que muy bien Marta ¿y cómo ha sido tu historia hasta llegar a crear carne vegetal o a trabajar con el chef Mario Sandoval? pues yo desde que era muy pequeñita quería ser científica desde muy pequeñita y de organismos vivos siempre decía y yo me acuerdo que con una de mis pagas me la gasté en unos vídeos de VHS que ya no existe ya que salió en el kiosco que uno era de ingeniería genética y otro de ingeniería medioambiental o algo así y yo ya iba por ahí estudié biología ¿vale? que bueno pues cuando hablabas con tus compañeros de ahí al paro de ahí al paro y tal bueno pues uno uno tiene que hacer lo que le guste da igual no tienes que escuchar a nadie más que lo que te guste a ti yo siempre lo digo aquí es difícil ser científico pero bueno hay dos ejemplos o sea que tampoco vamos tan mal es verdad que en otros países a lo mejor llegar a estabilizarte como científico es más sencillo pero el que quiere un sueño tiene que perseguirlo y ahí está luego Mario llegó por casualidad porque él es el que vino a nosotros porque le quería trabajar con algo nuevo que había en el huevo y yo tenía eso guardado en un cajón de mi tesis entonces fue muy sencillo porque él me lo pidió y ya lo tenía no lo tuve que desarrollar entonces luego desarrollamos algo mejor mejorado respecto a eso pero bueno fue una oportunidad para mí he aprendido muchísimo también de los cocineros de la gastronomía y creo que me ha servido además todo eso para diseñar mejores alimentos que lo que hacía hace 10 o 12 años desde que conozco a los cocineros o trabajo con ellos Bueno y ahora que estamos en la Feria del Libro de Granada con un público que nos acompaña es vuestro turno podéis preguntar a Elena o a Marta las dudas que os hayan surgido o si tenéis por ahí algo que queráis saber y que no se ha contado en estas mini entrevistas que hemos hecho por ahí está nuestro compañero Manuel con el micrófono y manos arriba que esto no es un atraco es un podcast Bueno pues mientras llega la pregunta y le llega el micro Ah, venga Elena Yo digo, ¿dónde está preguntando? La que tienes al lado No, quería decir que por ejemplo en mi caso que vengo de un pueblecito muy pequeño de Extremadura la primera persona investigadora así de renombre que conocí fue Margarita Salas cuando yo ya tenía como 21 o 22 años y la verdad es que es de agradecer que desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se esté haciendo todo lo posible por llevar la ciencia a diferentes lugares y zonas de España para que la gente y sobre todo los más jóvenes tengan modelos en los que refrescarse y en los que confiar para poder si quieren llegar ahí también a ese punto Por ahí tenemos una pregunta Muy buenas Marta yo quería hacerte una pregunta porque en algunos sitios de internet o en muchos sitios de internet he leído que legumbre más cereal siempre es proteína completa y quería saber si esto es verdad o realmente es un mito No, es cierto Es cierto porque se llama así las proteínas completas la proteína de mayor valor biológico o más completa se supone que es la del huevo ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene todos los aminoácidos esenciales que no podemos sintetizar nosotros en el organismo y los tenemos que consumir a través de la dieta y además en las proporciones más adecuadas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que las legumbres les falta algún aminoácido esencial y en los cereales les falta algún otro pero los que les falta a la legumbre los tiene el cereal por eso siempre se suelen complementar de hecho nuestra carne de algarroba que es una legumbre aparte lleva un cereal que es el arroz para tener esa proteína completa ¿Vale? Y siempre se han comido judías pintas con arroz o los frijoles con arroz o sea no es algo que lo hayamos inventado ahora esto viene de de hace más años pero sí es verdad si alguien consume proteína vegetal lo mejor es que la complemente entre cereal y legumbre para tenerla completa ¿Alguna otra pregunta? Bueno agradeceros porque ha estado la charla ha estado súper interesante yo quisiera hacer una pregunta a Elena es evidente que el conocimiento que vamos teniendo sobre el sistema inmune cada vez es mayor ¿no? De hecho está que ahora la inmunoterapia ya casi es un tratamiento común en la mayoría de los tumores y tal pero yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina que siempre le hacíamos una pregunta al profesor que nos explicaba la inmunología porque nos llamaba mucho la atención y mi pregunta es si se ha avanzado algo porque el hombre no sabía contestarlo es decir por completo y es ¿qué hace el organismo de la madre para no rechazar el 50% de los genes de su hijo que son de un señor que se encontró por ahí paseando por la gran vía ¿no? Eso siempre nos llamó a los alumnos nos llamaba la atención y el hombre decía pues mire no se lo puedo contestar ¿ha habido avance en ese aspecto? Sí, sí me parece una pregunta súper buena que deberíamos haber sacado y mira se nos ha pasado pero va a tener premio el señor por esa pregunta Sí, efectivamente como dice aquí nuestro compañero es una cosa muy curiosa todo el mundo sabemos que cuando nos hacen un trasplante de tejidos o de órganos podemos sufrir un rechazo porque nuestro organismo identifica como extraño aquello que nos están poniendo dentro aunque también puede haber la otra parte ¿no? o sea que el tejido que nos trasplantan responda y rechace ataque a nuestro cuerpo pero bueno volviendo al caso del embarazo que podría asemejarse como una especie de trasplante ¿no? que crece dentro de nosotros es curioso que la placenta lo consideramos un órgano tejido inmunoprivilegiado porque no se comporta como el resto del sistema inmunitario en general de hecho la parte limítrofe de la placenta con la madre tiende a dejar de expresar los marcadores que leen las células inmunitarias para atacar lo que es diferente eso es un paso de protección ya para el feto que tiene esa carga genética diferente de la madre por otra parte hay unas células que se llaman células T reguladoras que son un tipo de linfocitos que durante su maduración se especializaron en aprender a respetar cosas que tienen que respetar pues cuando se produce el embarazo y el desarrollo fetal empiezan a generarse una serie de células T reguladoras que se incrementan muchísimo los niveles en la madre y se cree que precisamente es para proteger frente a abortos otros tipos de células esas células asesinas naturales que se comentaban al principio las NK también son especiales en todo lo que es la zona de la placenta y bueno podríamos seguir poniendo ejemplos que sí que se sabe porque no se produce rechazo otro punto importante es que el feto se desarrolle donde se tiene que desarrollar embarazos extrauterinos al no estar ya protegidos por la placenta que le da protección nuestro organismo tiende a rechazarlos y lo pues lo elimina y que era la otra parte que también quería comentar de embarazo hay una serie de sustancias el tristófano por ejemplo es necesario para que las células proliferen pues en torno a la placenta hay un mayor metabolismo del tristófano dando lugar a otro derivado que justo inhibe la proliferación celular o sea no estoy diciendo dentro de la placenta sino en la periferia y se cree que es para evitar también que ahí empiecen a multiplicarse a los locos linfocitos que puedan inducir el rechazo fetal o sea que es un campo candente y súper interesante y esto sin hablar del microquimerismo y los anticuerpos que las mamás pasan a sus fetos a través del cordón umbilical que también les pasan esos anticuerpos para seguirlos protegiendo cuando amamantan y las células que se sabe que de los fetos incluso llegan a pasar a las madres y luego se detectan en la mujer muchos años después tenemos tiempo para una pregunta más sí y te quería preguntar qué significado evolutivo tiene la autoinmunidad ¿qué significado evolutivo tiene la inmunidad? pues es una pregunta la autoinmunidad sí pues no te podría contestar porque realmente o sea lo consideramos como una patología no me lo había planteado como algo evolutivo o sea realmente nosotros lo consideramos eso como un fallo del sistema a la hora de detectar cosas frente a las que no debería defenderse y sin embargo actúa te puedo comentar que hay algunos casos de autoinmunidad que se producen después de infecciones como que el organismo patógeno tiene algún patrón que el sistema inmunitario reconoce y después lo vuelve a ver o algo muy parecido en nuestro cuerpo y lo empieza a atacar pero tanto como el significado evolutivo no te podría decir más bien justo lo contrario quien no se haya ahora ya con la sanidad que tenemos pues casi todas las patologías tienen algún tipo de tratamiento eficaz pero eso no era así hace unos años o sea estamos muy mal acostumbrados a la sociedad actual con vacunas etcétera antes posiblemente si tenías alguna autoinmunidad grave como pueda ser una diabetes posiblemente no llegarías a la edad de poderte reproducir no sé si la contraportada bueno y ya para ir cerrando os propongo que nos resumáis en un minuto el contenido de vuestro libro Elena empezamos por ti ¿qué información hay en las páginas de nuestro sistema inmunitario? pues en esas páginas he intentado resumir el conocimiento actual sobre el sistema inmunitario de una manera creo que clara sin abusar de tecnicismos y sobre todo con información adicional que los sectores pueden buscar para seguir sabiendo más y no sé creo que puedes entender cualquier noticia que te vaya a transmitir un medio de comunicación Marta ¿qué encontrarás los lectores y lectoras en tu libro La ciencia y la cocina? pues un poco esa evolución que ha habido a lo largo de la historia del hombre que ha ido ligada estrechamente a la alimentación la gastronomía la cocina la ciencia y un poco también un aspecto de reflexión porque parece que tenemos los alimentos ahí y han aparecido ahí de aquella manera y las técnicas han aparecido de aquella manera un poco que la gente reflexione que reflexione para una alimentación más consciente y que reflexione también de que aún en el siglo XXI hay gente que no tiene que comer no tiene alimentos y que hay gente que muere por una mala alimentación tanto por falta como por exceso entonces bueno un poco esa reflexión de alimentarnos mejor y así sin querer con la fuente de las batallas de fondo hablando y aprendiendo con Elena y con Marta pues se nos ha pasado la hora Elena Campos investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y autora de nuestro sistema inmunitario y Marta Miguel investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y coautora de la Ciencia y la Cocina ha sido un placer hablar con vosotras teniendo como telón de fondo la Feria del Libro de Granada Muchísimas gracias Gracias a todos Y hasta aquí llega este especial de Ciencia para leer En la producción ha estado Erika Delgado esta vez con la imprescindible ayuda de Emilio García y de Manuel Espinosa En las redes Esther Valentín y delante del micrófono Carmen Guerrero Muchísimas gracias por estar aquí y por estar al otro lado y hasta la próxima lectura Gracias